La reforma fiscal 2014 generó más bajos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón. Las leyes han filabado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Estamos al aire, estamos al aire ya, como cada lunes. Buenas tardes, en este lunes que ahora el clima está muy sabroso. ¿Tenemos micrófono? No tenemos micrófono, no tenemos audio. ¿Sí estamos listos? Sí. Estaba aquí hablando casi casi solo. Pues sí, buenas tardes, este lunes nublado con un clima muy sabroso, prácticamente ya del mejor mes del año que es septiembre. Soy Guillermo Soria y estamos transmitiendo para Solo Negocios Radio a través de Radio Mexicana, el 1300 AM y de las redes sociales, tanto de Radio Mexicana como de Solo Negocios. Y por supuesto de Conafi también, que es donde nosotros participamos como empresa. Y pues como todavía aún, a pesar de que ya es semáforo amarillo, todavía no tenemos, todavía no estamos participando en vivo desde el estudio. Vamos a estar participando hasta que pues las condiciones no sean realmente en verde, realmente seguras para todos. Y esto lo debemos de hacer en las empresas, porque pensamos que a veces ya porque el gobierno, por cuestiones más que nada económicas, ha estado abriendo los semáforos, ha estado cambiando los semáforos. Y lo entendemos como empresarios, lo hemos discutido en otros programas y con otras participantes, en donde es obviamente un requisito encontrar una media entre seguir trabajando, que los negocios sigan produciendo, que los empleados sigan recibiendo su sueldo y la salud, que obviamente es igual de importante o más importante muchas veces que lo demás. ¿Por qué digo, por qué lo pongo o lo comparo? Porque al final de cuentas, si no tenemos trabajo, si no podemos llevar alimento a nuestros hogares, pues entonces el negocio o el empleo se vuelve igual de importante que la salud. Porque pues sí, estaremos muy, muy, muy sanos, pero sin alimentos, sin poder cubrir los servicios básicos. Entonces, en ese momento vemos que debe haber una balanza, un equilibrio como todo en la vida. Debemos que tener equilibrado el salud, el trabajo, la familia, el tiempo libre. Todo, todo eso debe de estar balanceado. La semana pasada, la antepasada, si es que no me equivoco, estuvimos hablando precisamente de lo que iba a suceder cuando cambiaran el semáforo, cuando cambiara el semáforo a color amarillo. Y pues sí, ahora se reactivan algunas actividades que algunas ya estaban funcionando, pero estaban muy limitadas. Las que prácticamente se reactivaron fueron los bares, los centros de entretenimiento, los cines, con porcentajes limitados, se les volvió a ampliar un poco el horario a los restaurantes. Que recuerden que los teníamos hasta la semana pasada limitados en el horario, ya se les quitó esa restricción, ya pueden estar operando hasta el 75% de su capacidad. Que bueno, eso es bueno. Eso es bueno, porque ese, el sector de los restaurantes fue uno de los sectores más golpeados, sobre todo los que tenían como giro principal no nada más la comida, sino también lo que es la parte de bebida y centros de diversión, cantinas, restaurantes, bares y todo eso. Puesto que esos, los que se estableció en los lineamientos del semáforo, que tenía que haber un consumo mayor de alimentos que de bebidas. Y sabemos que en muchos de esos lugares, pues normalmente es mayor el consumo de bebidas. Entonces, muchos negocios, inclusive en el semáforo naranja, preferían mantener cerrado el negocio, porque decían, no me conviene, no me es costeable financieramente pagar la luz, pagar la nómina, pues casi completa para tener abierto nada más para un 30% de comensales, ¿no? Entonces, pues bueno, que bueno, desgraciadamente esta medida se estaba tomando para muchas empresas muy tarde. Hay muchos negocios que ya están cerrados. Platicando con un restaurantero el fin de semana me comenta y me dice que en algunos de los grupos de Facebook que participa, pues dice, ahorita es buen momento para comprar equipo de restaurante usado, porque muchos negocios están rematando su equipo porque tuvieron que entregar los locales y pues no tienen ni siquiera en dónde guardar el equipo de cocina, las mesas, estufas, refrigeradores, todo eso, ¿no? Entonces, ahorita, pues quienes estén interesados, es cuestión de buscarle. Creo que van a encontrar buenas oportunidades y pues esperemos no se abuse de esa necesidad de algunos por rematar su equipo, porque al final de cuentas lo que harán con eso es rematarlas, es cubrir algunas de las deudas que se acumularon durante este tiempo. Platicando con él, me decía que él tiene en su negocio dos locales y decía, pues uno, son de diferentes dueños, es un condominio y son de diferentes dueños. Uno de ellos me dice, sí, se puso las pilas, él me estuvo cobrando el 50%, me dijo el otro 50%, pues lo necesito, pero te doy chance a que cuando se reactive todo me lo pagues después, pero sí te lo voy a requerir. Y en la otra parte del local, el otro dueño del local, él sí le dijo que no, pues que él necesitaba el 100% del costo de la renta y tendría que cubrirse. Y dice, pues ahí sí, sí estuvo difícil. Desgraciadamente, dice, nosotros al principio de año metimos refrigeraciones, metimos remodelaciones, equipo nuevo, pues cómo te sales, cómo te vas a otro lado, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido algunos abusos por parte de algunos arrendadores. Sin embargo, pues afortunadamente algunos restaurantes lograron subsistir con, me platicaba él, con su socio Uber, que a pesar de que te cobraba una comisión muy cara, dice, pues al final de cuentas pude acceder a un mercado al que yo no estaba llegando, que era el de la comida a domicilio. Dice, todos mis clientes venían y comían aquí o venían y para llevar, pero pues pude acceder a ese y pues sobrevivió. Dice, no tuve que cerrar, que eso ya es ganancia. Dice, a lo mejor no tuve las ganancias, me mantuve prácticamente en el punto de equilibrio, pero pues logramos sobrevivir estos meses y a cada vez pues estar recuperando un poquito. Y sí, así está la economía en los restaurantes, pero hay muchos giros, hay muchos negocios que no sobrevivieron, como son los gimnasios también. Muchos de ellos fueron afectados, los que pudieron, están trabajando todavía en lugares abiertos, como en los estacionamientos de los gimnasios, en cocheras, en bodegas, pudieron trasladar el equipo y ahí es donde han estado trabajando. Ya ahorita también se abre un poco el espacio para esos lugares, para los gimnasios, para que puedan trabajar bajo condiciones adecuadas. Así que si usted es de las personas que va a acudir ahora a ese tipo de lugares, pues cuídese, cuide mucho, cumpla con las medidas de higiene, lleve su gel, lleve sus sprays. Hay algunos químicos muy efectivos que ya afortunadamente pasó el momento en que todos estos estaban a precios muy altos. Ya se ha ido regularizando todo en la venta de productos para hacer frente a esta crisis de salud. Entonces, bueno, ¿ahora qué va a suceder con los negocios? Bueno, pues nosotros tenemos que recuperarnos y quizás no nos recuperemos tan rápido como lo hemos visto. Ahí las tendencias y los números por los especialistas en cuanto a las proyecciones económicas para el país, pues no son muy buenas. Pintan para que México se recupere hasta aproximadamente cuatro años más. Así que, y eso para recuperar el nivel económico que teníamos el año anterior, el año pasado. Entonces, pues sí, sí va a ser, vienen unos tiempos difíciles. Entonces, como empresarios, tenemos que acudir mucho a nuestros presupuestos, a la parte financiera de la empresa, a la parte de proyectar nuestros gastos. Y lo mencionamos en alguno de los programas anteriores, cuidar nuestros costos fijos. Ahorita es el momento de revisar qué inversiones tenemos, de seguir deshaciéndonos de costos fijos, porque eso nos hace a las empresas más ligeros, más fácil seguir avanzando, más fácil seguir, como decimos, haciendo frente a nuestros compromisos financieros. Lo más pesado para un negocio, sabemos que es cubrir los costos fijos, porque una vez que se cubren los costos fijos, entonces el empresario empieza a obtener ganancia. Por eso es que yo he hecho mucho énfasis en algunos programas, que todos los empresarios tienen que conocer cuántas son las ventas mínimas para llegar a su punto de equilibrio. Algunos me preguntaron después, y con gusto, aquí me pueden encontrar a través de Facebook, en la página de Conafe, en la página de Guillermo Soria, o a través de Solos Negocios, me estuvieron haciendo consultas que tenían dudas en cuanto al punto de equilibrio. En la universidad a mí me toca impartir una materia en donde se toma ese tema, y es una parte básica que todo administrador, que todo empresario tiene que conocer. ¿Cuál es el punto de equilibrio de una empresa? ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo vender para que mi empresa sobreviva? Y cuando hablamos de que sobreviva la empresa, pues es cubrir todos sus costos sin obtener ganancia. Pero pues a lo mejor la empresa puede sobrevivir, pero ¿y el empresario? ¿Y el dueño de la empresa cómo le va a hacer? Al final de cuentas, el dueño de la empresa también necesita obtener una ganancia, puesto que nadie pone una empresa para beneficiar a terceros, ¿no? Y en eso siempre he sido yo muy enfático con mis clientes cuando estamos asesorando. Se trata de que la utilidad que se recupera va en proporción de la inversión y del riesgo que tienen las empresas, que es algo que a lo mejor políticamente no entienden, puesto que ya ven que ahora está de moda, ¿no? Que ya regañó a los empresarios y les dice que tienen que tener ganancias justas cuando pues la ganancia no la dicta el empresario nada más, la dicta el mercado, la dicta el riesgo, la dicta lo que nosotros conocemos como el valor del dinero. Si yo voy a invertir en una empresa 10 mil, 20 mil, 100 mil, un millón de pesos, pues en proporción a esa inversión y a ese riesgo que voy a correr, pues tendría que tener una recuperación de esa inversión. Entonces, obviamente, las empresas entre más inversión tienen, entre más grandes son, sus ganancias pues son mayores, ¿no? Últimamente se ha criticado muchas a las empresas, inclusive les balconean, dicen, no pago impuesto y tuvo ganancias de quién sabe cuántos millones de pesos, pero nunca dicen cuántos millones son los que tienen invertidas para poder llegar a esa ganancia, cuántos miles de empleos generan para poder realizar su trabajo, que es donde verdaderamente las empresas aportan a la sociedad, donde aportamos no nada más con el impuesto que puede o no pagar una empresa, sino con los empleos que genera, los impuestos que pagan esos empleados, que al final de cuentas salen esos impuestos de las ventas de la empresa, es un, los empleos reciben un sueldo por su trabajo, pero también generan un impuesto, y si la empresa no vende no hay para pagar sueldos, y si no hay para pagar sueldos no hay para pagar esos impuestos. Entonces, todo esto es una cadena que tenemos que entender bien como empresarios, ¿no? Y debemos de entender ahorita que regresemos, voy a abundar más en este punto, que las inversiones, la ganancia en las inversiones va en proporción, pues, de lo que tenemos nosotros invertido en nuestra empresa, de los activos, del capital de trabajo, del riesgo. Hay empresas, cuando una empresa tiene más riesgo de ser productiva, obviamente para poder invertir en ese giro, vamos a buscar un rendimiento mayor. Esto es tan, tan simple como apostar en una pelea de box. Si yo voy por un peleador que no tiene las mismas posibilidades de ganar, pues, me va a pagar el doble o el triple que el que sí tiene posibilidades de ganar. Si no fuera así, entonces no existirían muchos negocios, y nuestra economía sería diferente. Vamos a una pausa, y ahorita voy a continuar con este tema del rendimiento esperado en una empresa. Regresamos en cabina, gracias. Vamos a corte, voy a checar aquí mi audio. Porque traigo aquí un pequeño desfase, pero con el audio. Vamos a corte, voy a checar aquí mi audio. Traigo aquí un pequeño desfase, pero con el audio. Ok, en un minuto entramos, no voy a tener mucho tiempo. Pero aquí estamos. Cualquier pregunta que me quieran, quienes me están escuchando por Facebook, aquí estoy yo en la página de... En solo negocio, lo estoy compartiendo, también estoy en mi página, con gusto. Si no la puedo contestar inmediatamente, pues ya veremos cómo le hacemos, ¿no? El audio. Ok, ya estamos casi, casi por regresar. Vamos a ver. El negocio sigue funcionando, así que estamos... Lo malo de transmitir desde la oficina, ¿verdad? Donde la actividad no se detiene y seguimos trabajando. ¿Me avisas, cabina, en cuanto estemos listos para participar? 30 segundos. Ok. Pues sí, es difícil, es difícil la situación, es difícil lo que están enfrentando las empresas y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que saber manejar esta situación y yo creo que estos tiempos van a ser tiempos de aprendizaje para los empresarios. Como siempre, las aguas turbulentas son las que más nos... las que hacen buenos marineros, ¿no? Nunca un agua tranquila a eso buen marinero, entonces, igual, nunca un agua... un ambiente productivo al 100%, también eso a veces nos hace débiles en cuestión de las empresas, cometemos errores administrativos, empezamos a tener más... Listo, ya estamos al aire. Estábamos... Buenas tardes, quienes nos están escuchando en el radio, estamos transmitiendo para solo negocios a través del 1300 AM y estamos hablando de la situación ahorita que ya se empieza a regularizar la economía en la ciudad y en el país, sin embargo, aquí en el estado, en la zona de la frontera, pues ya nos pusieron el semáforo amarillo, donde significa que más empresas empiezan a reactivarse, pero, pues, muchas empresas desgraciadamente no llegaron hasta este momento, hasta estas fechas, muchos se quedaron en el camino y, pues, eso nos tiene que enseñar qué podemos aprender de esta crisis, qué podemos aprender de esta pandemia, de esta situación en donde las empresas tuvieron que cerrar sus puertas y yo les decía ahorita que lo principal que tenemos que aprender es a cuidar nuestros costos, nuestros costos fijos y a medir nuestro rendimiento como empresas en base a qué nosotros determinamos cuánto debo de ganar y hago esto aludiendo un poquito a las palabras que han estado diciendo donde le están pidiendo ahora a los empresarios pues que ganen lo justo, entonces, lo justo, pues, depende de muchas cosas, ¿no? y lo principal de lo justo pues es depende de la inversión que tú tienes, les decía, la primero que nosotros determinamos para saber si ponemos un negocio o no es cuánto voy a ganar yo, cuánto, cuál va a ser mi porcentaje de utilidad en ese negocio y de qué depende, pues, depende de lo que estoy invirtiendo, del valor del dinero para cada quien, no todos los empresarios podemos tener acceso a las mismas inversiones, no todos los empresarios tienen el mismo capital de trabajo disponible para invertir, entonces, ahí se determina la primera parte de cuánto me cuesta el dinero para invertir en un negocio, yo les decía, si ustedes tienen ahorita un millón de pesos y los tienen guardados en el banco a un plazo fijo, pues, ese dinero les está produciendo, cuánto le estará produciendo, el 4, el 7, el 8, el 10%, lo que estén ganando, su dinero está seguro en el banco hasta cierto punto, sabemos que no todo, pero está seguro en el banco, ustedes no se esfuerzan, no tienen, su riesgo es muy bajo, tendría que haber una mega devolución, una quiebra de banco como la que está sucediendo ahí con FEMSA, ¿no? Que sí, que quebró, pero aún así hay ciertos montos que están asegurados, entonces, el riesgo por tener el dinero en nuestro banco recibiendo un porcentaje es muy bajo, pero, ¿qué pasa si nosotros sacamos ese dinero que está ahorita a lo mejor en un plazo fijo y lo metemos a trabajar en una casa de bolsa, compramos acciones o algo? Entonces, nosotros vamos a cambiar de un riesgo muy bajo a un riesgo que podría ser muy alto y por lo tanto, nuestra ganancia tiene que ser mayor. Si nosotros estamos, ponemos nuestro negocio en una empresa que corre riesgos como cualquier empresa, entonces, nuestro porcentaje de ganancia tiene que ser mayor. Yo les pongo el ejemplo de la pelea de box para determinar esto. Imagínense ustedes que van a apostar a una pelea, va a haber una pelea y ustedes apuestan. Siempre, el peleador favorito te paga menos que el peleador, el retador, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque el favorito o el campeón, el que está defendiendo normalmente, pues lleva una ventaja estadística, tiene más probabilidades de ganar, tiene más experiencia, etcétera. No, por algo es el favorito. Entonces, a veces el favorito te paga 1.5, 2 a 1, vamos a suponer. Pero, ¿qué pasa con el otro peleador, el que tiene menos posibilidades de ganar? Bueno, pues ese peleador, obviamente, te va a pagar más porque si no, tú al momento de apostar vas a la segura con el peleador favorito que nada es seguro, ¿verdad? Pero tienes muchas probabilidades de que tu peleador favorito gane. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente apueste por el otro peleador? Tengo que subir la tasa de apuestas. Entonces, a lo mejor por el otro peleador te paga el 3, el 4, el 5 veces a 1. Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, caray, pues está tentador porque si el otro, el peleador que no es el favorito llega a ganar, pues voy a ganar 5 veces lo que aposté. En cambio, si le apuesto al que es favorito, pues no, me paga 1 a 1 y pues voy a ganar muy poquito o prácticamente no voy a perder. Y esto es cuestión de jugar con los números así, si no, no existirían las apuestas en los deportes. Siempre van a subir las apuestas hasta que el mercado que con lo que van a apostar los que le van al no favorito se paguen las apuestas del favorito, por decirlo, ¿no? Se va a equilibrar y bueno, obviamente los negocios, las casas que intervienen, pues llevan una comisión sobre esa apuesta. Pero entonces, así sucede esto. Nosotros tenemos que buscar en los negocios una ganancia de acuerdo a nuestro riesgo y al valor que tenemos del dinero como empresarios. Como les decía ahorita, si yo tengo el millón de pesos guardado en el banco y me está dando el 5%, pues me puedo ir fácilmente a un negocio que me dé el 10, el 15% si su riesgo es poco. Entonces, ¿cuál es mi ganancia real? Yo ya estaba ganando el 5% y si me voy a un negocio que me paga el 10%, en realidad yo nada más voy a ganar un 5% adicional a lo que yo ya estaba ganando y por ese 5% voy a poner mi dinero en riesgo. Entonces, tengo que evaluar muy bien en cuándo, medir ese riesgo para que diga, oye, por el riesgo de que ese negocio funcione, ¿voy a ganar un 5% más? Pues vale la pena. Si no, pues mejor lo dejo en el banco y no me preocupo más que en las mañanas levantarme, desayunar y ver si el banco sigue donde mismo que difícilmente se nos va a ir. Entonces, en base a ese riesgo, nosotros vamos, el empresario va a apostarle su dinero a una inversión. Entonces, si nosotros se lo apostamos a través de la casa de bolsa o de las empresas que ya están funcionando, que tienen años, que tienen mucha experiencia, pues nos van a pagar poca ganancia. ¿Por qué? Pues porque es una empresa ya muy segura, muy estable, que tiene sus clientes, que tiene su mercado fijo. Pero cuando yo soy una empresa que inicio, obviamente mi riesgo de permanencia en el mercado es más alto. Entonces, yo tengo que pedir una ganancia mayor precisamente por ese riesgo que hay de que el negocio funcione. Entonces, un empresario cuando le apuesta a un negocio nuevo, obviamente pondera, bueno, ¿cuánto estoy ganando ya por ese dinero que ya tengo? Y si no lo tengo, ¿cuánto me cuesta conseguir ese dinero prestado? Ese también es un valor del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no tengo el dinero para completar la inversión, yo tengo que hacer un negocio que me cuesta un millón de pesos, pero nada más tengo 500 mil, pues voy a sacar 500 mil de algún préstamo de algún lado. Y si lo está sacando de los préstamos caros como son los del consumo, tarjetas de crédito y de ese tipo, pues me va a costar muy caro. Imagínense, mi ganancia me tiene que dar para pagarle los intereses a quien me prestó el dinero más yo tener una ganancia adecuada de, vamos a decirlo, de acuerdo al riesgo que estoy corriendo en mi negocio. Obviamente, yo no voy a, un negocio de esos no va a funcionar o prosperar con un 10% de margen de utilidad. Tenemos que irnos a un 15, un 20, 30, 40% por el costo del dinero. ¿Cuánto cuesta ahorita un préstamo, inclusive de los que están apoyados por a través del gobierno del Estado y demás? Pues cuestan 12, 13% los préstamos más económicos que podemos conseguir como mexicanos, vaya, ¿verdad? en nacionales, porque en el extranjero es increíble cómo abre una empresa y tan pronto como una empresa abre en Estados Unidos, se da de alta a una persona moral, ya los bancos la están buscando para ofrecerles financiamiento. en cambio, en el lado mexicano, los bancos dicen, yo no le presto a una empresa que no tenga menos de dos años funcionando y en números negros, ¿por qué? Precisamente por el riesgo que no quiere jugarse el banco al prestarle un negocio que apenas empieza. Él dice, que el empresario arriesgue su dinero por dos años, cuando ya vi que en dos años ya más o menos agarró experiencia, ya no ha quebrado, está funcionando, ah, bueno, entonces yo le presto. Qué injusta es la economía, ¿no? Y desgraciadamente nosotros competimos aún así con las empresas americanas o con las grandes empresas que inclusive tienen financiamiento del exterior a tasas muy bajas y desde un principio. Entonces, esa dificultad, eso lo tenemos que analizar y lo tienen que, antes de criticar a los empresarios y decir que están ganando mucho dinero, también tenemos que ver que los empresarios están arriesgando mucho en sus empresas, están arriesgando su patrimonio, están arriesgando a lo mejor el patrimonio futuro o de sus futuras generaciones, puesto que muchas veces empeñan sus propiedades, sus negocios para solicitar un préstamo a tasas más atractivas. Un crédito que está respaldado con una hipoteca, un crédito hipotecario siempre va a ser más barato que un crédito al consumo y mucho más barato que un crédito de una tarjeta de crédito. Que muchos empresarios, sobre todo los pequeños, los que durante estos meses han quebrado y con tristeza estamos viendo cómo están cerrando sus negocios, muchos de esos empresarios pusieron su negocio con la tarjeta de crédito o con un ahorro que juntaron entre la familia que difícilmente van a poder pagar. Entonces, ese riesgo nosotros lo tenemos que medir y lo tenemos que tener identificado porque en base a ese riesgo es la ganancia que nosotros tenemos que esperar. Nadie va a arriesgar su dinero porque sí. Y aparte, además nosotros estamos esperando vivir de ese negocio. Estamos nosotros esperando tener una utilidad que me dé para cubrir mis gastos personales, que me dé para pagar colegiaturas, para pagar una casa, para pagar alimento, para pagar todo. Y todo eso, pues al final de cuentas es otro costo que tenemos que tener perfectamente identificados y cubrir. Entonces, no podemos hablar de que el empresario a veces se excede cuando no conocemos los números de los empresarios, ¿no? Cuando no conocemos los riesgos que corren y lo que se tiene empeñado para que cada negocio pueda abrir todos los días la puerta y ofrecernos un servicio. Es muy fácil criticar al empresario, a los empresarios, cuando no nos hemos puesto en los pantalones de ellos, cuando no sabemos lo que es a veces no poder cubrir con la renta, la nómina y el empresario, sobre todo el pequeño, el mediano empresario, ¿verdad? El que batalla para tener acceso a financiamiento, ¿qué sucede? Que él, por ejemplo, en el aguinaldo en diciembre, ¿cuándo tiene asegurada a ese empresario su Navidad, sus regalos familiares y eso? Pues la mayoría de las veces hasta después que cumple con sus obligaciones, ya una vez que pagó aguinaldos, ya una vez que pagó impuestos y demás y dice, ¿sabes qué? Este diciembre pues sí me fue bien. Por ahí hay mucha gente que dice, pues entonces no eres empresario. No, no es que no seas empresario, es que así son los negocios. Los negocios son un riesgo, es un riesgo que se vive cada día en una empresa. Tenemos que tener un margen de seguridad para si hay un accidente en la empresa, si nos demanda un cliente, si nos demanda un empleado por cualquier cosa. Todos esos son costos que nosotros tenemos que ir guardando y que se pueden incurrir en algún momento y que como empresarios pues tenemos que tener ese margen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, imagínense un negocio en donde tu principal socio que es el gobierno y como se le ha dicho en muchos programas, tu principal socio es el gobierno pero él no aportó nada y te puso sus reglas. Y te cobra el 30-35%. Ya se llevó la tercera parte de tu negocio. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de esto, vamos a una pausa en cabina y ahorita regresamos para seguir hablando del riesgo de poner un negocio y qué medidas podemos tomar para mitigar esos riesgos. Vamos a una pequeña pausa en cabina y regresamos. Pues aquí estamos como muchos sufriéndola, ¿verdad? Los que me quedo aquí en las redes sociales con quienes me están escuchando. saludos, saludos a los que me están escuchando en las redes sociales. Estamos hablando de que ya cambió el semáforo, sin embargo, pues muchos negocios aún a pesar del cambio, no les es rentable todavía trabajar. No les es rentable abrir sus instalaciones a pesar de que ya pueden ofrecer parcialmente sus servicios, algunos más, algunos un poquito menos. Pero para muchos tienen que evaluar muy bien si ya vale la pena abrir las operaciones, si con el volumen de asistencia que se espera, se cubren las operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a a medir esa situación, ¿no? Porque a veces el empresario lo ven o lo como el malo de la película, como el abusador, como el explotador, como, pero difícilmente nos ponemos en el otro lado de la moneda y vemos el riesgo que corre el empresario en el día a día, ¿no? Desde el riesgo de que no haya ventas, desde el riesgo de que exista un accidente en su negocio, un asalto, un siniestro, un, cuántos negocios no se han quemado, se han, este, inundado, detalles en ese tipo y de la noche a la mañana un empresario se queda sin su, sin su fuente de empleo, ¿no? Entonces a veces no visualizamos esa parte o la gente no la ve y nada más ve la parte de lo bonito, ¿no? De que, ah, pues tiene mucha gente. Les platicaba yo que en algunas ocasiones es muy común en las empresas que de repente no falta algún empleado que ve que entra mucho flujo de efectivo o de dinero a la empresa, ya sea el mensajero o alguien que está en la parte de ventas y si no, pues sí, se depositaron mucho dice Emanuel Escobar dice y creo que el hecho de que muchos negocios se han quebrado también habla de la capacidad del empresario de adaptarse a las situaciones de ese tipo. Un ejemplo, hay un gimnasio que se dedicó a vender el equipo que tenía y así siguió en números verdes ya que tuvo que comprar más equipo para cumplir la demanda. Ya estamos al aire nuevamente, estamos en el tercer segmento y estamos hablando ahora que estamos en el semáforo amarillo aquí en Ciudad Juárez en la frontera ¿qué está sucediendo con las empresas? Emanuel con mucha razón dice pues sí, a lo mejor ese gimnasio para sostenerse vendió el equipo y ahora pues espero que tenga una fuente de financiamiento para comprar nuevo equipo ¿verdad? Ahora que abra pero no todos los empresarios tienen eso. es lo que yo les digo que a veces yo uso un término que es me comí el inventario ¿cómo se come uno el inventario de una empresa? Es cuando tú empiezas a vender pero no recuperas el volumen de ventas o con el precio de venta suficiente para volver a surtir tu inventario entonces sí tienes venta, sí tienes actividad pero no es lo suficiente y puede ser por dos cosas uno el volumen de venta no es el suficiente el margen de utilidad no es el suficiente estás comprando más caro que al precio que lo vendiste el valor de reposición le llamamos subió entonces a la hora que vendes no puedes volver a comprar que es lo que pasa cuando dicen que está prohibido reetiquetar cuando hay inflación o que hay un aumento de precios pero dice el empresario bueno y si no reetiqueto ahorita vendo este producto que sí a lo mejor me costó 100 pesos y los vendía en 120 pero ahorita lo tengo que vender en 150 y dicen es que porque está reetiquetando pues sí porque resulta que si lo vendo en 120 ya no alcanzo a volverlo a comprar porque a lo mejor ahorita ya cuesta 130 pesos entonces tengo que subirle el precio porque hay un valor de reposición o sea yo ese producto que vengo lo tengo que recuperar entonces no es que el empresario diga es que se está haciendo rico con la reetiquetada no muchas veces no visualizamos esa parte y ahorita lo que decíamos este la otra parte precisamente es tenemos los bajo volumen de ventas el bajo volumen de de utilidad ¿sí? o definitivamente la mala administración esto es que el dueño del negocio tiene altos le vamos a decirle le saca más al negocio que lo debería no conoce su punto de equilibrio no conoce cuáles son los gastos fijos no conoce cuál es el monto máximo que puede retirarle a su negocio sin que se coma el inventario es decir que al final le quede suficiente dinero para cubrir los compromisos del negocio y resurtir su inventario y el negocio siga trabajando entonces a muchos negocios como los gimnasios les está pasando eso si hubo muchos negocios muchos gimnasios que empezaron a rentar su equipo esa es una buena estrategia de adaptación pero hubo algunos que inclusive lo vendieron que de plano ya no tuvieron a lo mejor la imaginación o los clientes o la confianza de rentarlo y prefirieron venderlo entonces ahorita que se abren los gimnasios otra vez pues no tienen equipo para trabajar entonces y si no tienen el capital suficiente o el acceso al financiamiento para poder renovar el equipo pues van a tener un buen problema porque el costo de reposición de ese equipo te aseguro que no va a ser el costo al que lo vendió porque ellos vendieron un equipo usado en remate en emergencia y ahorita si quieren comprar ese equipo nuevo difícilmente con ese dinero aparte ese dinero lo usaron para pagar rentas para pagar sueldos para pagar servicios para pagar deudas que se acumularon durante este periodo entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso que cuando el negocio se reactiva no nada más es levantar la cortina y ya hay que volver a llenar los anaqueles hay que volver a tener un inventario hay que volver a contratar el personal hablando con una persona cuando empezaba esto y estábamos apenas en el segundo mes de crisis de paro o de pandemia en donde decía una persona él se dedicaba al transporte a la maquiladora a los camiones de carga entonces decía yo tengo una cantidad y estábamos hablando que eran como 10 millones de pesos que él tenía como capital de trabajo o sea para qué le servía ese dinero para surtir gasolina para pagar sueldos era como lo que tenía que tener el encaja chica para que su negocio funcionara porque la maquiladora le pagaba en 30, 60 y algunas en 90 días entonces todo ese dinero él estaba dando vueltas en lo que le paga la maquiladora ¿qué pasa? que de repente deja de cobrar y sí efectivamente pues muchos camiones o muchos negocios se detuvo entonces él empezó a pagar con ese dinero los sueldos de las personas que no estaban trabajando llegó un momento afortunadamente para él se reactivó la economía de las maquiladoras hace dos meses ya prácticamente pero él batalló porque dijo no tengo para poner gasolina porque ya me gasté ese dinero en mantener a mis empleados parados o sea él tenía un capital de trabajo que podía amortiguar dos meses pero tenías que seguir teniendo ingresos después de esos dos meses entonces mucha gente y he oído comentarios inclusive en grupos de Facebook que critican entonces si no puedes subsistir entonces eres un mal empresario no es que seas un mal empresario es que no todos los negocios tienen la misma liquidez ni los mismos flujos ni los mismos márgenes ni la misma rentabilidad como hablábamos ahorita hay negocios que su rentabilidad es muy baja están muy pegados al punto de equilibrio entonces cuando sucede algo como lo de ahorita que se caen las ventas entonces muy fácilmente tus costos operativos te superan en un periodo de tiempo muy corto y no todos los empresarios pueden tener un capital de trabajo que viene siendo dinero para pagar tus gastos tus operaciones disponible o guardado en reserva muchos negocios ese capital de trabajo lo tienen en deuda de sus clientes es decir sus clientes si tienen ganancias pero se lo deben los clientes yo ya vi aquí en el despacho en la oficina dos o tres negocios que ahorita están prácticamente quebrados porque dependían de los clientes que estaban en el sector de los restaurantes y los bares al momento de cerrar ellos les dejan de pagar su producto en algunos como el producto de las bebidas ¿qué hicieron? pues fueron y recogieron el inventario que tenían los clientes en condiciones de recogerlo pero aún así tenían una deuda con esos negocios que generan el flujo día con día entonces a la hora de querer ahorita ellos dicen pues yo no tengo flujo porque mis clientes no tienen flujo me dejaron de pagar y me deben me deben un dineral pero ¿cómo les cobro si están cerrados? entonces no es que sean un mal empresario sencillamente es que los negocios muchos negocios parten de cero parten con ahorros parten con esfuerzo parten con mucho sudor y como dicen y muchas lágrimas ¿verdad? mucho esfuerzo entonces no puedes juzgar a un empresario por su capacidad de tener un capital de trabajo para emergencias como un bueno o mal empresario quizás un excelente empresario un buen empresario es el que tiene mayor capacidad de adaptación el que tuvo la capacidad de buscar nuevos negocios de buscar nuevos métodos nuevas formas de hacerlo como lo hicieron muchos restaurantes hay restaurantes que también les fue mejor en esta época ¿por qué? porque cerraron bajaron sus costos fijos y estuvieron sacaron los asadores como quien dice la banqueta y desde la banqueta estuvieron trabajando fueron creativos le invirtieron en la publicidad le invirtieron en un buen servicio y lograron mantener sus ventas entonces pero no todos y a veces el mercado también no da abasto para que todos los empresarios cambien su estructura de ventas su estructura comercial y funcionen entonces ¿qué pasó? que los primeros como siempre los más ágiles los más rápidos los que pudieron adaptarse más rápidamente al cambio pues son los que pudieron sacar ventajas hubo algunos otros que pues empezaron a vender otro tipo de productos en su momento ya después otra vez el mercado se satura de ese producto o de ese servicio entonces ya baja la rentabilidad y por lo tanto deja de ser una opción viable para algunos empresarios entonces el tener un negocio tienes que tener muchas muchas visiones muchas estrategias muchas planear qué sucede ¿no? es como como la pelea por eso el libro del arte de la guerra para los quienes lo han leído es una estrategia de guerra hay unas ediciones que están adaptadas al comercio a los empresarios ¿no? en donde un empresario libera prácticamente una guerra todos los días tiene una batalla en el buen sentido ¿verdad? con su competencia con el mercado con sus clientes con sus empleados y tienes que hacer estrategias tienes que hacer estrategias de cómo cómo le voy a hacer para que mis empleados sean productivos para que mis clientes no dejen de comprarme para que mi ganarle a la competencia en cuanto a servicio a calidad a mejores precios y aún así seguir manteniendo una rentabilidad en el negocio decía yo hace rato pues lo primero que tenemos que saber es cómo establecer esa rentabilidad no todos los negocios son rentables para todas las personas y aquí hay un refrán que dice dinero llama dinero ¿no? desgraciadamente porque si tuviéramos un acceso parejo para todo mundo que yo tuviera la facilidad de llevar un proyecto e ir al banco y tener acceso en condiciones en las mismas condiciones que una persona que ya tiene una cuenta de banco que tiene propiedades que tiene experiencia en los negocios pues entonces estaríamos compitiendo a lo mejor un poquito más parejo sin embargo sabemos que no es cierto si tú eres una persona que tiene garantías que tiene experiencia en los negocios y solicitas un préstamo pues puedes acceder más rápido para empezar a un préstamo a financiamiento y tienes la opción de seleccionar diferentes fuentes por lo que vas a seleccionar una fuente más económica si eres alguien que está empezando un negocio difícilmente como les dije ahorita te van a prestar vas a tener acceso porque necesitas tener dos años con números con números negros entonces ese va a ser el primer problema que nos vamos a enfrentar y esas fuentes de financiamiento hacen que muchas veces esas personas no puedan acceder a esos negocios quienes andan buscando o cazando por ahí ofertas y nichos de mercado y algo pues de repente ven las oportunidades y dicen pero esto lo tienes que pagar de contado como ahorita lo que les decía muchos restaurantes están rematando su equipo quizás alguien que ya tiene un restaurante funcionando dice pues es el momento de comprar mobiliario y comprar estufas y comprar refrigeradores quizás a buen precio pero ¿por qué? porque tienen la capacidad económica para hacerlo sin embargo la persona que no tiene a lo mejor tienen muy buen proyecto para poner un restaurante pero pues no tienen dinero para comprar ese equipo que están rematando ahorita de contado ¿qué tiene que hacer? pues ir a una tienda en donde va a comprar lo acrédito a un precio mayor en donde le va a quitar rentabilidad a su negocio entonces ahí es cuando dices bueno pues yo no ese negocio no es para mí lo tengo que dejar pasar porque yo no tengo el capital suficiente para invertir en ese negocio ¿qué va a hacer? que otro inversionista con una capacidad mayor de inversión con mayor este de flujos con mayores capacidad de dinero de invertir pues va a entrarle a ese negocio y claro pues va a pedir va a tener una rentabilidad mayor porque él no tiene que pedir prestado porque a lo mejor ya tiene una infraestructura entonces tenemos que pensar eso no nada más es criticar al empresario y juzgarlo como que ah pues es que ese empresario pues no tiene la capacidad pues a lo mejor tenía mucha capacidad sin embargo pues sus clientes se perdieron entonces ¿qué haces si tus clientes no pueden? pues tienes que negociar tienes que sentarte con proveedores y ahí es donde viene otra de las habilidades que debemos de tener como empresarios la habilidad de negociar con los proveedores no nada más negocias con los clientes en el momento de vender tengo un muy buen amigo que siempre me dijo él mi negocio no está en la venta mi negocio está en la compra ¿qué significa eso? que el precio de venta no lo pongo yo lo pone el mercado yo no puedo vender más caro de lo que vende el mercado porque si no nadie me va a comprar entonces ¿qué puedo hacer para yo ganar más que mis competidores? comprar a mejores precios entonces él lo que se la pasaba haciendo las dos terceras partes del día era buscar mejores opciones de compra de los productos que él vendía entonces de repente obtenías muy buenos precios de compra y entonces si tú lo vendías al precio de mercado o inclusive te podías hacer un descuento y poderte comer un poquito más del mercado eso te daba un margen mayor de ganancia entonces por eso él decía y yo creo que aprendí eso de él el negocio muchas veces no está en vender está en saber comprar habrá productos que sí que efectivamente que al revés que el precio de compra pues está muy estable y no tiene muchas variaciones o hay alguna política de venta de ese producto y no hay mucha diferencia entonces ahí si su negocio pues está en vender en dar un mejor servicio en que no se te vayan los clientes y demás pero yo creo que los que tenemos mucho tiempo en esto sabemos que que el negocio está en todos esos factores vamos a un corte en cabina y ahorita volvemos a repasar estos factores que tenemos que cuidar ahora que se reactiva el semáforo y que empezamos a trabajar nuevamente gracias en cabina así es estamos estamos viendo los riesgos de ser empresario los problemas del día a día para invertir cuando trabajamos que pues no todos tienen la capacidad de verla y a veces dicen y que bueno porque si no todos quisieran poner un negocio y pues al final de cuentas precisamente eso es lo que sucede unos van a poner un negocio otros van a ofrecer un servicio unos van a poner un negocio que al que no tuvieron acceso y que tienen otra capacidad para poner otro negocio otros a lo mejor no tenemos esa capacidad de ser ese tipo de inversionistas y a lo mejor son las personas que van a trabajar en ese negocio al final de cuentas todo esto es una comunidad que nos necesitamos unos a los otros para que pueda seguir funcionando la economía todos entonces tenemos que cuidar esa parte ¿no? la parte del equilibrio entre los diversos factores que hay a la hora de trabajar como empresarios llevamos casi casi regreso al último al último segmento vamos a esperar que nos dé la instrucción en cabina listo tenemos un minuto todavía ok entonces vamos a cualquier comentario aquí en la 15 segundos gracias cualquier comentario aquí en la red ok ya estamos al aire nuevamente muchas gracias gracias a cabina estamos en el último segmento mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo para solo negocio radio a través del 1300 de AM en este lunes último día de agosto y pues ya estamos por empezar al mejor mes del año ¿verdad? donde el clima ya nos empieza a dejar de hecho hoy se sintió un clima un clima mejor y pues bueno y aparte de que esta semana la iniciamos con este mejor clima la iniciamos también con la noticia de que estábamos en el semáforo amarillo y lo que veníamos platicando en los segmentos anteriores es que pues más negocios se reincorporan a la economía haciendo que las que circule más lo hacemos con miedo no lo voy a negar porque todavía los números los indicadores de contagios los indicadores de muertes tanto a nivel nacional como internacional son muy altos y más cuando sabemos que muchas de las medidas que se han tomado pues no han sido las adecuadas para enfrentar esto entonces claro que nos preocupa claro que nos nos hace que que estemos trabajando aquí en los negocios con las precauciones necesarias pero bueno decíamos que nos ha dejado esta crisis que nos ha dejado como todas cuando hay una crisis cuando hay una situación de este tipo pues nos ha nos ha enseñado a volver a estar pendientes de los números de nuestro negocio a estar pendientes de los costos fijos en nuestro negocio a estar pendientes de la rentabilidad de nuestra empresa a estar pendiente de la productividad de nuestra empresa porque a lo mejor podemos tener una empresa muy rentable sin embargo el negocio es rentable pero la empresa quizás no y no es por otra cosa más que por la baja productividad la baja productividad hace que tengamos que contratar más personal otra cosa que vi yo con uno de mis clientes en estos días cuando estuvo que tenían que estar trabajando al 30% los negocios que tenían que disminuir los empleados que asistían dice oye tengo la tercera parte de la planta funcionando y están sacando el trabajo que saca la planta al 100% dicen o sea esto me está haciendo pensar si que está sucediendo como es que ellos están produciendo lo que producirían con la tercera parte con el 100% todos y pues también hay una situación psicológica que afectó a los empleados cuando estuvimos analizando y ya lo comentaron ¿qué sucedió? bueno pues dice yo a los empleados que mandé a su casa pues negocié con ellos y pues les disminuí un poco el salario no fue mucho fue un poco le quitó algunos bonos y algo le estaba pagando su sueldo estaban en el seguro todo dice y los que se quedaron pues no querían que los mandaran a su casa los que se quedaron dijeron ay caray mejor le echo ganas soy más productivo para que yo quedarme aquí trabajando y no me manden a mi casa porque poco o mucho el que me manden a mi casa voy a recibir menos dinero entonces aumentaron su productividad yo también quiero pensar que como había menos gente en la empresa pues había menos oportunidad de platicar menos oportunidad de distraerse y pues eran eran más productivos ¿no? entonces ahora ¿qué está sucediendo? que esta persona pues está checando que 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 los procesos que están haciendo los empleados sean los correctos porque si lo pudieron hacer de alguna manera pues ¿por qué no lo podemos seguir haciendo en el futuro? entonces él dice con el 100% de mis empleados yo tengo que incrementar la productividad tengo que poner estándar tengo que medir bien lo que están haciendo cada uno de ellos para que sean productivos así como lo fueron en estas fechas que teníamos menos menos empleados y el trabajo salía el trabajador era más el trabajador era más empático el trabajador tenía miedo algo sucedió que lograba sacar sacar su trabajo este al 100% y se dio cuenta que tenía personas pues de más tenía puestos de más que es lo que sucede también que cuando nos empezamos a llenar de mucho trabajo o dejamos de ser productivos o dejamos de ser eficientes pues tenemos que contratar más personal para poder sacar el trabajo cuando a veces no es que necesitemos más personal a veces sencillamente pues es que el personal que tenemos pues no está siendo lo suficientemente productivo para poder este mantener el negocio entonces si nosotros no medimos eso y vuelvo al punto que mencioné en el primer segmento esto tiene mucho que ver con nuestro punto de equilibrio si nosotros no medimos esto y no lo comparamos contra cuánto tengo que vender para cubrir un sueldo extra cuánto tengo que vender para cubrir un reproceso de trabajo o un incremento en los costos de la luz inclusive la publicidad porque a veces cuando todo está bien empezamos a invertir en cosas que quizás la empresa no necesita como es mayor publicidad mayor personal y demás y a veces eso hace que perdemos el enfoque y por ejemplo no hacemos un análisis si yo voy a invertir 10 mil pesos en un anuncio publicitario pues ese anuncio mínimo me tiene que producir 12 mil o 15 mil o 20 mil pesos me tiene que generar un número mayor que el que estoy invirtiendo si no entonces ¿para qué lo pongo? porque correría el riesgo de aumentar mis costos fijos y en una situación como la que estamos ahorita viviendo pues voy a batallar más para salir adelante porque el hoyo que tengo que cavar para mantenerme es más profundo porque tengo más costos fijos entonces ¿qué estamos aprendiendo? tenemos que cuidar nuestros costos fijos tenemos que cuidar nuestros márgenes de rentabilidad tenemos que cuidar nuestra productividad con el personal que nuestro personal sea realmente efectivo que sea el necesario para poder trabajar tenemos que ser más poner más atención a los detalles en la empresa ¿no? los tiempos de bonanza o los tiempos buenos tienen razón a veces cuando dicen ¿verdad? pues hace que los empresarios se descuiden ¿no? bajen la guardia y los tiempos como estos hacen que los empresarios pues tengamos que ser más más duros con exigirnos más exigirle más a nuestros clientes exigirle más a nuestros empleados y exigirnos más a nosotros mismos entonces cuidemos a esta persona que eres empresario que tienes ese pequeño negocio un puesto de hamburguesas este que vendes burritos o cualquier negocio una papelería un pequeño taller mecánico cuida tus costos fijos cuida tu punto conoce tu punto de equilibrio para que puedas ver en qué momento tú estás fallando porque a veces sin darnos cuenta nuestro punto de equilibrio se empieza a levantar a subir a subir porque ya contratamos más gente porque ya ampliamos porque ya contraté otro internet porque ya contraté otra línea de teléfono que porque ya me estoy anunciando en otro lado que porque tengo otro vehículo y etcétera ¿no? entonces nuestros costos fijos empiezan a elevarse por lo tanto nuestras ventas tienen que elevarse en la proporción de esos costos fijos ¿sí? o la proporción no precisamente es que si aumentamos 10 mil pesos los costos fijos nuestras ventas van a aumentar 10 mil pesos dependiendo del margen les explicaba la otra vez que si yo tengo un margen de utilidad del 20% y mis costos aumentan en mil pesos yo tengo que aumentar 5 mil pesos mis ventas para que me den ese 20% que me cuestan los costos fijos entonces tenemos que cuidar esas esas diferencias esos números tenemos que conocerlos porque no es lo mismo subir mil pesos en costos que subir 5 mil pesos en ingresos el esfuerzo que tenemos que hacer es totalmente diferente y si no lo conocemos y nos descuidamos incrementamos nuestros costos fijos cada día y nuestras ventas permanecen igual entonces cuando es realmente necesario aumentar nuestros costos fijos tenemos que evaluar nuestras ventas van a crecer no ok entonces ¿es necesario aumentar ese costo aumentarle ese costo al negocio? si lo es ok ¿por qué? porque a lo mejor la situación el proyecto de negocio cambió el mercado cambió hay una nueva regla hay una nueva norma que puso el gobierno y tenemos que cumplir hay algo algo que cambió como ahorita en las empresas el costo fijo ahora tienen que poner gel tienen que comprar este cloro equipo cubrebocas caretas todo ese material que barato no es entonces se le están aumentando costos fijos a las empresas y no precisamente las ventas están aumentando obviamente nuestras utilidades van a ser menores obviamente muchas empresas van a tener pérdidas y eso me preocupa porque pues al tener las empresas pérdidas en lugar de ganancias pues el próximo año el gobierno va a recibir menos impuestos por lo tanto va a haber menos infraestructura va a haber más recortes en los servicios que proporciona el gobierno y que esos servicios nos ayudan a los empresarios a ser productivos no es lo mismo que se estén incrementando sustancialmente el número de revisiones por parte de las autoridades y que a cambio no podamos nosotros recibir una cita o sacar una cita para acudir a hacer un trámite ante el SAT entonces y aquí también debería de ser un poquito justo que lo que se entrega como empresarios que no nada más son los sueldos y todo eso sino que también las contribuciones que se dan al gobierno pues pudiéramos recibir o ser este que a cambio ¿no? que nos regresen algo de lo que damos y no más no lo pedimos más que en servicios más que en mejores condiciones más que en mejores este servicios públicos y demás ¿no? entonces ya estamos por cerrar el programa insisto estamos ya en semáforo amarillo sin embargo tenemos que cuidar que no todos los negocios van a tener el mismo ingreso no todos los negocios van a poder abrir las puertas y decir ya estamos en amarillo ya se reactivó la economía no la economía se va a reactivar poco a poco por lo tanto tenemos que cuidar nuestro margen de utilidad nuestro margen de ganancia en los productos nuestros costos nuestros costos variables seguir cuidando los precios de nuestros proveedores seguir comprando con el proveedor adecuado seguir teniendo las condiciones de compra suficientes para poder subsistir porque si no pues nos vamos a ver en la necesidad de que a lo mejor el abrir y los costos que generan abrir un negocio nuevamente nos van a llevar a la quiebra en a lo mejor dos o tres meses es como el pequeño negocio que está trabajando fuera de su casa y le va muy bien decide abrir un local comercial con costos fijos más altos y a los tres meses desaparece el negocio porque no pudo soportar esos costos fijos tengan cuidado los que tienen un negocio que no les suceda esto ahorita con la nueva reapertura que cuiden esos esos costos para que al abrir nuevamente su local se genere el flujo de efectivo el flujo de ventas el flujo de clientes suficientes para poder subsistir si no pues a veces es preferible permanecer cerrados y no aumentar las pérdidas con esto nos despedimos mi nombre es Guillermo Soria los veo el próximo lunes y recuerden que esto no es personal son solo negocios gracias por escucharme y no 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 no